¿Qué es la industria metal mecánica? La industria automotriz con nuevos productos como es el carburo sólido, también en brocas, cortadores verticales y algunas herramientas especiales. También estamos incursionando en lo que son los insertos intercambiables. Esto por la situación de las mismas maquinarias que existen ahora con mayor velocidad y obviamente con control de avance. ¿Qué son y para qué se utiliza el carburo sólido? El carburo sólido en este caso lo estamos ocupando para hacer piezas geométricas en diferentes materiales. Es un metal que en un momento dado puede estar trabajando hasta 1100 grados centígrados sin perder su filo. Ajá. Entonces obviamente tiene mayor rendimiento, se le saca mayor ventajas porque se le puede dar mayor velocidad y control de avance. En cuestión de precios hablaríamos de que hay beneficios. Hay beneficios, sí. Estamos ahora sí que con el precio pues obviamente lo más bajo que podemos. Ingeniero, ¿dónde lo podemos ubicar? En nuestras oficinas y plantas están Calzadas Capsalco, la Villa número 1001 en la Colonia Industrial Vallejo. ¿Su página web? Es www.herramientascliveland.com.mx Muchas gracias por la información. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.